Siempre produciendo éxitos Estudio de grabaciones Jean Carlos Producciones Internacional ¿Para qué más? Ahora Gozando, bailando Con Esther Fernández Y su encanto cajamarquino Solo una mirada tuya Y me enamoré de ti Tus ojos y tus pestañas Tienen la culpa de todo Tienen la culpa de todo Cuando miras dices todo Me hablan de muertos o casos Tus pestañas cierren mi alma La envenenante pasión La envenenante pasión Es la voz increíble, palabra inconfundible De Esther Fernández Solo para ti Podrán pasar muchos años Y no olvidaré tus ojos Esos espejos de mi alma De mis penas y alegrías De mis penas y alegrías Azul marino es mi cariño Azul marino es mi cariño Azul marino es mi cariño Color delirio, mi martirio Color delirio, mi martirio Azul marino es mi cariño Azul marino es mi cariño Color delirio, mi martirio Color delirio, mi mentirio Y seguimos dejando huellas Chancan los Producciones Internacional Y Esther Fernández Con su encanto cajamarquino Azul Marino es mi cariño Azul Marino es mi cariño Color delirio, mi mentirio Azul Marino es mi cariño Color delirio, mi mentirio Color delirio, mi mentirio El son, son, así se baila Vamos, Móvil Guevara Tetones Buena Antonio Díaz Y esa vueltecita Para que nunca te olvides y no te conjuntas Esther Fernández Y su encanto cajamarquino Vivo Vivo Vivido Vivo Vivo Mediante Luba Vivo Vivo Gracias.